Los guardianes del universo al triunfar el mar sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal Caballeros del toriaco cuando lanzan su ataque entonando cuenta su canción la canción de los errores Los guardianes del universo al triunfar el mar sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal Caballeros del toriaco cuando lanzan su ataque entonando cuenta su canción la canción de los errores Caballeros del toriaco contra las muertas demoniacas guardan siempre en su corazón coraje para vencer ¡Gracias por ver! ¡Gracias!